Música Murillo Nindo, Carlos de Sri Lankote Murillo Nindo, Mwamedi Sri Lankote Música Caranta la drum mank Belendi, Mounu Lonniada Caranta la drum mank Belendi, Mounu Lonniada Kalabara yon so l'onibala, Wodidiaye Nanara kera woli giba dido, Wodidiaye komo gholube Música Caranta la drum mank Belendi, Mounu Lonniada Alabara yon so l'onibala, Wodidiaye Nanana kera woli giba dido, Wodidiaye komo gholube Kalosti Jina borifaye, mwea jina boribimbaye Alikurana urundumore kia yifale noro masayela Sijani urundumore kia yifale noro masayela Carlos Inde minyoye Muri ate bansandi, muri ate kora kolondi Muri aye femenina Muri ate bansandi, muri ate kora kolondi Muri aye jila morombi mao tu nye te gifale Muri ate bansandi, muri ate kora kolondi Muri aye jila mosayela moona Muri aye jila moonaumore kofi Muri ate kora kolondi, muri ate kora kolondi Muri ate kora kolondi, muri ate kora kolondi El ají amula y camarada la jengen y ura la barro Bilele mao, bilele mao, carlos de camarada Ia jenica no konda kono donkili ludo mayede La sifu di ananfa, Moussa di ananfa tewa Fode di ananfa yemini La sifu di ananfa yemini nfa, Carlos de Camara Camara banani makabana, Kamagiri de la Sogoma Jakamani no mkamo, Kamajigira uradana Jakamani no mkamo, Bilekala kele nara kamayansoro Subaludi kamaji masunya, Aladugure Ndoroye muri mi kono Nye muri wule madè Subaludi kamaji no mkamo, Bilekala kele nara kamaji Fode di ananfa yemini, Aladugure Ndoroye muri mi kono Ndoroye muri mi kono, Tunya tegi Muri lukashi adunye lote genindo Ndibara muri lusi ama ye, Mbalajama nambalu shi ama ntama Carlos de Camara e muri didi Muri menye tunya fula kake alanya kafo alanya yala Ehe, Carlos de Camara, Kundo sugi nidide Ndibara muri adunye fananido, Carlos de Camara Mbafa, Ie mazoso fanile koni nawala Fani minte fara, Fani minte repase Fani minte tinyafu dunya kapa Ie mazoso iliso fanile koni nawala Masa yo o masa mi mbedu nyo lote geni mfana nido ala Nimbemala sababu leta mana wu, Carlos Mwagote kele jini kebadi ni sababu tibolo Iteki angula kebadi ni sababu tibolo Ehi aate ke mazoso kedi ni sababu tibolo Ehe, Serana sabu majima ya konola Carlos Camara, Ibi Camara, Wanafara Camara Camara curufora mwomenu nao, sambalu mwamkuruforila dena mede Nteginama, nekwa nitefatwa maanyi kelempesale mao ala Carlos Mitesali mamadu, mibisali mamadu Mamadu sugo kenda ni mamadu jege kenda Mamadu togo managwea mwomina funi tiki kera salibali nifanani Ie neje ni kanu, kuidi ya nandogo dendi ala Walayi bilayi deni misalane Nabora yemfana ma Carlos Kwa filana yemundi mazo yeminyini kalife ala Ie mbonogoro Ndoka vila kilele di mazo mala Carlos Camara woseye Kondro fili manasema Iba Carlos Camara suro wala i bilaya Abima kunyala Jina borifaye muya, jina boribimbanye Jina borifaye muya, jina boribimbanye Sijani urubumori keifani noro mazayela Aaaaah, kamara i faleno yee Elaji abula i kamara la denge Nibule kadimbulu Fatu bangula denge Aaaaah, fakuli kumbaja Mijangu kundi la denge viala Nyebula mimabula musu denge te tulako Nyebula mimani fatu Jina borifaye muya, jina borifaye muya Muzo yukura nane dige Sorona ni fasali la wala Nyebuli le mawala Kawagambi janjomke Salagare rullara keba nina wala Nyekeba wule wule la ilamuri a te kura mulondi Sinafrika janjomke Carlos al-kamara Maroko janjomke Muzo yukura keba minawala Aaaaah, dululacila Carlos Ite mugu fagana Ite mugu rutinyana Kameribbe keba lumasila ndet Fatu bangula denge Dululacila Dululacila muriani Ichina borifaye muya Muri Jo Ninla Carlos isi lankote Ah muri Jo Carlos isi lankote Fodedi ya naufade Isi lankote Muzo yukura Isi lankote Amor, 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 Amor Mazo, Ivra Mouriquetofo Elibundumbayano, Kurey, Zubukaniya, Zubukani A la Dugrentonye, Kepamikono, Konibbasitidawa Amor, Amor On n'enveu à moi Amor, Amor 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 porque no se lejó en que el padre de mi padre no se lejó en que la gente lejó en que tu estás mi padre Carlos quien le di te murió y el hombre mi madre primero porque el padre mi madre pero no me importar. La gente no tiene unaucha o los hijos que nos vienes son. Con unicline es lo que Jesús es descoberta. Si es tal, Dios es descoberta. Si es tal, Dios es descoberta, Él es mejor que Jesús es derrida. Él es mejor que Jesús es descoberta. Si es tal, Dios es descoberta. Pero yo quiero que mi vida sea. y es que, GEBABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEBABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABA Pulis evaluations que tengo que twittery... legos de la tablespoon Ivy, ferai una comida de metalificios, con odha esseしゃ que soy un Jew,ウulhu,vatazopes… innych la mujerrange marginalizada es Cruel A clean collection, es hútilos qu'yo quisieras, Loni nkaile mi mamonya kabanga dunia meneca imano Itedilu jabio, na mubazo Lidiana kote sala muridiana kote Carlos diana kote sala muridiana kote Momedi diana kote sala muridiana kote Murijo nindo Carlos silankote Murijo nindo Carlos silankote